Ayer fui a visitar A mi médico de cabecera Y la verdad es que no sé por qué Y es que a veces te da por pensar Que algo te funciona mal Cuando la verdad es que me encuentro bien Me sentí un ratito en la sala de espera Y ojeando una revista me enteré Que me acuerdé con la jeche Pero inmediatamente vino la enfermera Puede pasar usted Levántate la camisa Respira hondo y dime treinta y tres Tú fumas bastante, dime si me equivoco Pero canta, canta, te estás moviendo Loco Chico, tienes que cuidarte ¿Cuánto crees que durarás así? ¿Cuánto crees que tu organismo Podrán resistir? ¿Cuánto crees que durarás así? Bueno, no a laаж Ahora 어때 Fui a casa destrozado, me metí a la cama con un colacao, en la esquina, puse la televisión y nada más pone habla el primer anuncio, no te siga. Mi vecino vino a verme enseguida, pero chico ¿qué te pasa? ¿cómo estás? Chico tienes que cuidarte, ¿cuánto crees que durarás así? ¿cuánto crees que el organismo podrá resistir? Chico tienes que cuidarte, ¿cuánto crees que durarás así? ¿cuánto crees que el organismo podrá resistir? Chico tienes que cuidarte, ¿cuánto crees que durarás así? ¿cuánto crees que el organismo podrá resistir? Chico tienes que cuidarte, ¿cuánto crees que durarás así? ¿cuánto crees que durarás así? ¿cuánto crees que durarás así? Especialmente en unconsciousness. Public Radio Gracias por ver el video.